Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto, la velocidad de actualización de 144 Hz y el tiempo de respuesta de un MS reducen el tiempo de entrada y te permiten desatar tu furia en cada partida. Con la tecnología AMD FreeSync podrás concentrarte en el objetivo sin desenfoques o problemas de calidad que te impidan destruir las líneas enemigas. Con un DisplayPort, dos entradas HDMI, dos puertos USB 3.0 y una práctica conexión para tus auriculares, estarás listo para la acción en todo momento. Experimenta un juego más fluido, objetos más nítidos y detalles más claros con una pantalla de juegos que actualiza los marcos 144 veces por segundo. Prepárate para disfrutar de unos elementos visuales brillantes y de unas imágenes más nítidas con la increíble calidad de esta impresionante pantalla FHD. Nota, el producto no tiene altavoces. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.